Organizado por Plan D y CAME Joven, entre otras entidades, se realizó en las instalaciones de la Universidad Kennedy en Martínez el Encuentro Emprender 2015. Participaron de este encuentro estudiantes de los niveles secundario, universitario y también emprendedores. Fue un encuentro donde los participantes recibieron las herramientas necesarias a la hora de encarar un proyecto. Auspicia este bloque. Plan D, Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte. Visítenos en www.plandd.org.ar Bueno, José Beres Artúa, presidente de Plan D. Queremos que nos cuente hoy de qué se trata este Emprender 2015. Este Emprender es una continuidad del que iniciamos el año pasado, donde una vez en el año organizamos un gran encuentro de jóvenes emprendedores en la Región Metropolitana Norte. Hoy, jóvenes participantes del municipio de Tigre, de San Fernando, de San Isidro y de Vicente López, estudiantes también de carreras afines con el mundo de la empresa, han sido convocados para escuchar presentaciones, herramientas para fortalecer los proyectos empresarios y también historias de proyectos empresarios concretos. Así que suponemos que va a ser una jornada realmente muy agradable para motivar ese espíritu emprendedor que es tan importante para la sociedad. Sabemos que va a haber docentes de la Universidad Kennedy dando su experiencia en emprendedor. ¿Y quién más va a disertar hoy? También, aparte de los docentes que van a mostrar herramientas de fortalecimiento de los proyectos, va a estar este Damián Dipache, que es un economista muy conocido mediáticamente, mostrando las tendencias de algunos proyectos. Y también una personalidad de los medios y con una productora televisiva muy exitosa, que es Pachi Martínez, más conocido por el programa Quinta Fondo, que nos viene a contar la historia de su proyecto y de sus tropezones, los tropezones que tuvo que enfrentar para transformarse en un empresario exitoso. Nosotros agrupamos las agrupaciones de jóvenes, siendo redundantes, de todo el país. Y la zona norte de Buenos Aires, con su núcleo de cámaras aglutinados en plan D, es una de las más importantes dentro de nuestra entidad. Así que se ha decidido hacer el broche del año, cerrando los ciclos de emprender, aquí en esta localidad. Para nosotros, este tipo de acontecimientos, porque es un acontecimiento, ver tanta gente en nuestro auditorio, tienen que ver con el objetivo de, básicamente, cruzar al conocimiento, le hace a la universidad, con el tejido productivo. Que es algo importante para todos. Así que, los intercambios que se puedan dar acá, seguro van a ser buenos para CAME, y para las entidades empresarias, y seguro van a ser buenos para la universidad también. Bueno, Carlos Castellano, como siempre, el municipio de San Isidro, acompañando este tipo de eventos, que organiza Plan D, CAME, en lo que es, en este caso, consejos para jóvenes que van a empezar una vida de emprendedores, también emprendedores que ya están trabajando. Sí, bueno, acompañando, acompañando desde el municipio, para nosotros es fundamental que se promueva el espíritu emprendedor. Fueron esos pioneros los que hicieron grande a la Argentina, los que generaron un desarrollo económico, los que promueven las fuentes de trabajo, los que promueven la inversión. Así que, me parece que es fundamental en la Argentina recuperar la cultura emprendedora, no solamente desde aquel que piensa en instalar o en emplazar una actividad económica comercial, sino también como actitud de vida, ¿no? Emprender también es emprender, quizás, una actividad educativa, una carrera profesional. Emprender es tomar la decisión de un día constituir una familia. O sea, emprender es un espíritu, y me parece que eso está bueno despertarlo desde miradas distintas, que es lo que ofrece este seminario, este encuentro. Bueno, Pachi y Damián, ustedes van a ser disertantes hoy en esta jornada de Emprender 2015, que organiza CAME, junto a otras entidades aquí en la Universidad Kennedy. Un tropezón no es caída, Pachi, es el título de tu conferencia. Contanos un poco al respecto. Yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Y nos pasó un quinta fondo con Damián, que, bueno, desde que empezamos, siempre hubo tropezones, y está en saber pararse y seguir adelante. Entonces, tiene mucho que ver con quinta fondo esto de los tropezones. O sea, que cuando uno tiene un emprendimiento, hay un tropezón, hay que seguir. Sí, sí, sí. Lo único que no hay que hacer es lo que uno... A ver, hay que hacer todo y hay que equivocarse. Lo que no hay que hacer es no decir que no a las cosas. O sea, nosotros vivimos equivocándonos y eso hasta nos da más alegría, ¿no? Porque cuando uno se equivoca y después le va bien, es como que si te va siempre bien, después no te das cuenta cuál es el bien y el mal. Nosotros, en el caso con Damián, que estamos hace tantos años juntos, siempre nos ha ido bien, mal, bien, mal, y la verdad que nos pone contentos. Y hoy transmitírselo desde la experiencia. Damián, ¿cuál va a ser tu mensaje hoy aquí a este auditorio joven? Mi mensaje como responsable de marketing de quinta fondo es transitar un poco el caso, cuáles fueron los aprendizajes a lo largo de todo este recorrido, ver cómo trasladarle esa vivencia al emprendedor que está por realizar su negocio, su pequeño emprendimiento, y por ahí un poco contextualizar cuáles son los desafíos económicos y las expectativas para el año que viene en el actual entorno de la economía, que quizás es más mi especialidad, ¿no? Pero lo importante es comentar un poco cuál es toda esta experiencia que tuvimos con Pachi, que realmente es un caso muy lindo para comentar. El emprendedor es capaz de ver oportunidades allí donde otros no las ven. El emprendedor es capaz de generar ideas que en definitiva multiplican la riqueza de una zona, de una región, crea empleo. El emprendedor tiene muchos talentos para utilizar a favor de la sociedad. Lo que buscamos con estos eventos es estimular ese espíritu, invitarlos a muchos de ellos a que se animen a emprender.